Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos, gracias por su presencia. El motivo de la rueda de prensa que convocamos fue en el sentido de que pudiéramos darle a ustedes insumos y que les ayudaran a la discusión respecto de lo que está pasando en uno de los temas de los cuales la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, misma que es de esta legislatura presido, pudiera abordar un tema que ha causado mucha inquietud en toda la comunidad con discapacidad. Bien, aunque ya hemos manifestado mucho al respecto por parte de activistas interesados sobre el tema de la desaparición de Conalda, por haber sido un mensaje que externara el presidente de la República, también manifestamos desde esta comisión que sería muy difícil que esto se pudiera dar y lo seguimos sosteniendo, porque para poder tener una acción de tal rango tendríamos que cambiar el artículo primero constitucional que equipara a los instrumentos internacionales al nivel de la Constitución, del artículo primero que versan principalmente sobre la protección de los derechos de las personas con o sin discapacidad aquí es por los ciudadanos esa es por tenemos en este artículo primero el sustento que nos permite a todos los niveles de gobierno y a los tres poderes conducirnos con estricto apego a este artículo primero protección de los derechos y garantías de las personas bajo el principio prómine es decir, lo que más convenga a la persona también estamos obligados como autoridad ya que fuera a dar cumplimiento hasta el máximo de nuestras posibilidades por garantizar los derechos inscritos como las garantías en los instrumentos internacionales o en nuestra Carta Magna si por alguna razón nuestra Carta Magna nuestra Constitución no contemplara lo previsto en algún acuerdo o instrumento internacional del cual el Estado mexicano forme parte este prevalecerá a esto se le ha determinado considerarlo como el principio de convencionalidad luego entonces desaparecer el Consejo Nacional para la Desarrollo e Inclusión de las Personas con Discapacidad con ADIs órgano descentralizado sería ahí el retroactivo tendríamos que cambiar el artículo primero posteriormente tendríamos que salirnos de la convención porque ya no estamos dando ese valor y posteriormente o a tiempo estar abrogando la ley que creo el organismo mencionado sin embargo para el diseño de las políticas públicas así como el diseño de los programas y acciones que se determinan en favor de este sector el presidente o el gobierno federal cuenta con asesores que le dan los mejores insumos eso se supone y no exponen el trabajo ni tampoco la intención de querer ayudar al presidente la pensión que se nos da a las personas con discapacidad no resuelve todas todos los derechos inmersos en la convención y en la propia ley que nos rige la ley de mérito la ley general al desarrollo de inclusión de las personas con discapacidad vigente aún derechos a la cultura a la salud a la educación a la rehabilitación al transporte a la comunicación a la información con 1.275 pesos mensuales no se cubren esos derechos si se va a dar a un millón de personas tendríamos 1.275 millones de pesos mensuales hay instancias instituciones sanitarías municipios que no tienen ese presupuesto habría que cambiar y migrar de un modelo asistencialista por un modelo de empoderamiento pero para eso tenemos que tener a un director general este es el segundo punto por parte de bienestar y de otros asesores se le ha dicho al presidente que no debe nombrar al director general de este organismo porque lo va a desaparecer y como les expliqué es muy torcuosa la ruta para desaparecer este organismo además el mismo puede estar sujeto a un proceso judicial y como ustedes bien saben hoy el estado de derecho constitucional permite que el poder judicial bajo la figura de amparo le dé una revisión mediante su intervención de que se está haciendo con apego a derecho luego si no nombramos a un director que es la bueno el presidente que deberá nombrar al titular de este organismo y deberá ir a un rango de obligatoriedad no es a criterio ha pasado seis meses desde el 2 de diciembre a la fecha y no se ha nombrado al titular de este organismo pero que pasa con ello hay un recurso etiquetado de 55 millones para su operatividad solamente es gasto administrativo los sueldos se siguen pagando aunque no haya director aunque no haya nada que hacer los sueldos se siguen pagando ese dinero de ustedes también si no hay director no podrá ser presentado el plan nacional o el programa de desarrollo para personas con discapacidad porque se deberá ser aprobado por la junta de gobierno de este organismo y luego entonces publicado en el DOF como no hay director como no hay junta de gobierno no se va a aprobar este programa y se está dejando el estado de indefensión a un sector de alta vulnerabilidad en México los números ya se han dicho por muchos si somos 7 millones 8 millones 10 millones 13 millones no se sabe organismos internacionales dicen que somos el 10% del total de la población pero tenemos un registro que mis colaboradores les harán llegar un dossier de documentos probatorios para que puedan ustedes cotejar y constatar que este decreto que se les entrega en una de las partes fue aprobado la creación del sistema no del sistema del registro de la población de la población con discapacidad en el país o registro nacional de personas con discapacidad que estará a cargo la Secretaría de Desarrollo Social tal decreto fue publicado el 19 de junio del año pasado ni siquiera fue responsabilidad de esta legislatura pero tiene un trabajo de más de 7 años y ya está el decreto tendrá que estar a cargo de ese del manejo de este registro a través de una célula de salud que emitirá la Secretaría de Salud y que de manera conjunta tendría que llevarlo a cabo con el CONAR pero desde junio a la fecha hoy hace un año esto es lo que también motiva el haberles convocado la ley dice que 180 días después de que salga el decreto salud tendrá que emitir la célula para que se inicie la marcha al registro pero ya no son los 180 días ya es el año y esto va en perjuicio esto es contrario al derecho de identidad que tienen las personas con discapacidad de ser conocidas como tal y no ser exhibidas porque hay discapacidad que es visible y otra que es invisible el hecho es que como hacer que se transparente la pensión de los mil doscientos setenta y cinco pesos mensuales como saber que exactamente se le está entregando a las personas que han validado tener discapacidad si no quieren echar a nadie se registra según dice que no tiene la célula salud dice que es con nadie quien se comprometió a entregársela pero con nadie dice que como no hay director no hay quien lo maneje por eso motivamos una reunión de trabajo para hoy por la mañana estar con la encargada de despacho que aunque no tuviera facultad alguna ni poder de decisión intentamos trabajar para que caminara este registro y pudiéramos quitarle la opacidad que se pueda presentar en este programa para eso tienen un segundo documento en el dossier que les entregamos para que ustedes lean las reglas de operación que están muy laxas que están verdaderamente fuera de lo que se estableció en una certificación de discapacidad hay muchas instituciones que gastan dinero como el DIF para poder hacer un registro que no es nacional este lo será tenemos derecho a la identidad por nuestra discapacidad necesitamos saber dónde estamos cuántos somos qué tenemos qué no tenemos quiénes tienen de más y si tiene o no tiene discapacidad contamos con los indicadores más elevados los más alarmantes en pandemia obesidad artes artes creores consumo de aguas carbonacadas diabetes consumo de alimentos chatarra no tenemos una fuente de empleo segura por lo que tenemos que procurar que esta pensión que da mil doscientos setenta y cinco millones de pesos mensuales tenga una mejor estructura y que sirva parte de ese dinero para poder tener empresas con el modelo de ente público privado poder invertir en diferentes diferentes giros del propio estado de los propios proyectos desapareció Inadén pero no sustituimos nada en favor de este solo desapareció bueno ahí está el fondo sigue ocupando pero no podríamos a través de este otro fondo que se le da de pensión a personas con discapacidad imagínense de a cien de a doscientos pesos mensuales invertir como bono de inversión en una empresa aunque fuera público privada por el millón de personas que somos son doscientos millones de pesos mensuales de inversión con eso hacemos un monstruo de empresa el otro motivo por el que se le citó fue para darles a conocer que después de cinco años se terminaron los amparos en contra de este organismo que han negado la participación del sector en la toma de decisiones a través de la Junta de Gobierno del CONADO no sé cómo han sesionado cómo ha validado el cuoron pero ahora sí lo sabe el Poder Judicial que ahora lo saben ellos incluso la CNDH que es el mecanismo de vigilancia del debido cumplimiento de la Comisión de los Derechos del sector de la discapacidad y fue partícipe de actos ilícitos lo digo con toda la certeza porque el Poder Judicial ya se expresó a través de todo el recorrido pues de distrito cuerpo colegiado tribunal supremacón por eso tardó cinco años en los amparos hoy habría de determinarse si había repetición del acto en el incumplimiento además de las sentencias o incumplimiento del perjuicio por exceso de trabajo el juez no pudo terminar por la mañana lo visitamos ayer pero eso estará mañana en el boletín de prensa que les enviamos se los completaremos pero es importante que ustedes nos ayuden porque ninguno de nosotros teniendo un familiar cercano queremos que al nuestro consanguíneo lo utilicen como mercancía política con el voto del pobre pero no podemos establecer políticas públicas si tenemos asesores como los que hay en bienestar que le dicen al presidente que desaparece este organismo que simula no ya lo he dicho en otras ocasiones los organismos no son ninguno de simulación son los funcionarios los que lo operan los que simulan los que se coluden los que corrompen pero por fortuna tenemos el derecho constitucional a través del poder judicial tarda es tardar pero de que puede ser efectivo con los antecedentes y los insumos reales probatorios dan los resultados que tengan bien citamos a una reunión de trabajo a la encargada de despacho pero nos manda un comunicado que también está en su dossier son dos uno que se cancela la junta de gobierno que llevarían el día de ayer el lunes perdón y no podrían llevar ninguna reunión de la junta de gobierno porque no hay junta de gobierno todas las juntas de los organismos federales deben ser registradas en el registro nacional de organismos para estatales para que haya la constancia de que los que asisten a que viten ser quien son y que de todo lo que se acuerde lo deben de publicar pero no lo hacen se han preguntado ustedes y han investigado cuántos organismos tienen a sus mesas directivas inscritas en este registro para validar y oficializar su dicho y hecho y les siguen llevar una gran sorpresa también queríamos que viniera la encargada del despacho para que nos dijera cuáles son los avances de esta certificación querían poner desde un logotipo una carcomanía un número el el distintivo para que se reconoce a la persona con discapacidad que tan lejos estamos de la tecnología hoy vivimos el siglo 21 y los niños ya nacen con un teléfono en la mano y nosotros seguimos haciendo labor de aldea ayer mismo que tengo una reunión con los representantes de la embajada de Haití migración y relaciones exteriores me decían que ellos llevan un registro perfecto con sus blogs muy bonitos creo que hasta le ponen tinta azul a los extranjeros europeos amarilla los asiáticos y así creo que lo llevan muy bien y porque no tenemos tecnología no tenemos nosotros el pacto norte son 100 millones de dólares no creo que un algoritmo nos cueste un millón de dólares y así saber quienes vienen quienes son tienen no cuentas pendientes con su propio país porque tenemos que pagar nosotros todo lo que ellos generen quienes son las compañías que están atrás de esto para hacer el transporte la alimentación el vestuario la seguridad el acompañamiento porque no nos involucramos a los países de origen de esa misma forma demostrar que necesitamos una identificación transversal como la necesitamos las personas con discapacidad a través del logaritmo del algoritmo tendremos la manera de indicar la voz el iris para quienes no pueden hablar la huella digital para quienes no podemos firmar rastos faciales para quienes no nos podemos comunicar de una otra forma son más de cinco mil propiedades que tienen los sistemas para poderlos identificar que nos lo cobran en esos mil doscientos setenta y cinco pesos que nos dan desde aquí le hago una petición al presidente de la república que bajo el programa que tiene bienestar que es un organismo que no rige la política en ningún sentido de las personas con discapacidad para eso después de la ley que sea el Conagis no una persona y mucho menos una subsecretaría estoy hablando de Ariana Montiel que se ha atrevido a decir que ahora es ella quien va a llevar la política el manejo de la política pública y se atreve a decir que va a ser un sistema de desarrollo para personas con discapacidad y desaparecer el Conagis si la señora hubiera leído la ley se daría cuenta que ese sistema está implícito en la propia ley no la ataco no hablo en contra de la señora discuto la mala información que vierte para eso nos mandamos traer el día de hoy a esa encargada de despacho pero sabedores de cómo vienen las sentencias de amparo y de la opacidad que están haciendo y que no están haciendo nada o lo poco que hacen eso nos llega un documento el día de ayer a las 4 de la tarde para decirnos que la encargada de despacho ha sido despedida pues peor entonces ¿cómo cobran todas las plazas y todos los que están en Conagis haciendo que? regreso a la petición para el señor presidente que si quieren nos cobre el registro lo pagamos vamos a ponernos en estricto apego de la austeridad republicana pero el decreto ya está aquí no lo quieren actuar no lo quieren ejecutar y hablado con las dos instancias inversas salud y gobierno y con alguien pero no hay director y la que era encargada de despacho fue despedida el día de ayer no podemos hablar con Ariana porque no tiene facultad y lo que diga ella tampoco incide por último es importante que sepan que tenemos muchísima gente que se ha perdido que le ha robado su identidad o que no aparece toda la población no nada más el sector discapacidad deberíamos ser merecedoras de un documento de identificación y que no lo es la tarjeta del elector ese es para votar que por usos y costumbres y por convenir a intereses de uno o de otro grupo le hemos dado ese valor pero deberíamos deberíamos defender un instrumento de identidad basado en la tecnología muchas gracias por su atención básicamente es esto darles a conocer el estatus del CONAR y el propósito de nosotros de querer avanzar con lo que establece ese poder legislativo de que emitimos decretos que no se cumplen y que si nos ha de costar con la austeridad republicana nuestra identidad adelante que nos cueste pero que la atingamos gracias diputado tenemos una pregunta de Margarita Nicolás de Cadena Raza Buenas tardes diputado preguntarle si esta preocupación podría escalar más dentro del grupo de los discapacitados porque así corre el riesgo también la Escuela Nacional de Invidente y sobre todo los apoyos que se les dan a estos grupos ¿ustedes qué van a hacer aparte de este llamado que le hacen al presidente José Sobrador pues para que en lugar de estar desmantelando o acabando con estos organismos que dan atención a los grupos vulnerables pues los mejoraran y bueno con el pretexto de la corrupción que hay en todas partes pues parece que siguieran otros grupos también ya vimos lo que está pasando en Imer lo que pasó en los universos recientemente los detidos que se han anunciado gracias Margarita gracias por la pregunta y mira cuando hay duplicidad de funciones está justificado el despide cuando hay burocracia está justificado el adelgazamiento de la vida pero es el único organismo que tenemos para dar cumplimiento a la convención y que promueva los derechos de este sector no hay otro y si lo queremos desaparecer que no sea como el inadento desaparecemos pero a cambio de que cual es el otro que se va a construir toda la discapacidad tiene un riesgo la escuela nacional de ciegos los centros de atención CA el centro paralímpico todas las discapacidades tienen riesgo pero yo propongo y lo voy a llevar al terreno de la legislación de que podamos nosotros adoptar la figura de ente público privado empresas donde nosotros formemos parte de donde nosotros generemos nuestro propio empleo otorgándole un producto o brindando un servicio al propio gobierno y a la comunidad pero no podemos llegar a ningún resultado positivo si seguimos nombrando a ineptos y lo digo con mayúsculas ineptos y corruptos y si no por sus obras los conoceré ahí están todos sus informes y los resultados en 11 años no han hecho más que cobrar y no entregar más nada nada no lo digo desde la bancada de Morena no lo he comentado en otras ocasiones yo soy un diputado que fue invitado a ocupar una cruz por el plural por el activismo que llevo es difícil quitarse ese traje pero no es difícil cuando ahora representa una comunidad y una comisión que tiene muchos temas a tratar reitero es sombrar a la gente capaz con conocimiento no de compadrazgo de favoritismo de vota política y el riesgo que corremos ya lo contesto y no hay otro organismo al mundo son todas las preguntas diputados muchas gracias muchas gracias muchas gracias